Quinto cuaderno. Sol Faustina del Santísimo Sacramento, congregación de las hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia. 1322 navega la barca de mi vida, entre las oscuridades y las sombras de la noche, y no veo ningún puerto, estoy a la merced del mar profundo. La más pequeña tempestad podría hundirme, sumergiendo mi barca en el torbellino de las olas, si no vigilara sobre mí tú mismo, oh Dios, en cada momento de mi vida, en cada instante. En medio del estruendo de las solas navego tranquilamente con confianza y, como una niña, miro adelante sin temor, porque tú, oh Jesús, eres mi luz. Todo alrededor es horror y espanto, pero mi paz es más profunda que las profundidades del mar porque quien está contigo, Señor, no perecerá me lo asegura tu amor divino. Aunque alrededor hay muchos peligros, no los temo, porque miro el cielo estrellado. Y navego con denuedo y alegría, como corresponde a un corazón puro. Pero sobre todo, únicamente por ser tu mitimonero, oh Dios, la barca de mi vida navega tan serenamente lo reconozco en la más profunda humildad. 1323 Dios mío, te amo. Sor Faustina del Santísimo Sacramento, 1324. Cracovia, 20 de octubre de 1937. Más te saludo, oh Pan de los Ángeles, con profunda fe, esperanza, amor, y de lo profundo del alma te adoro, aunque soy una nulidad. Te saludo, oh Dios oculto, y te amo con todo el corazón, no me estorban los velos del misterio, te amo como los elegidos en el cielo. Te saludo, oh Cordero de Dios, que quitas las culpas de mi alma, a quien acojo en mi corazón cada mañana, y tú me ayudas en la salvación. 1325, Cracovia, 20 de octubre de 1937. Quinto diario. Oh Dios mío, que te adore todo lo que hay en mí, oh Creador y Señor mío, y con cada latido de mi corazón deseo glorificar tu misericordia insondable. Deseo hablar a las almas de tu bondad e invitarlas a confiar en tu misericordia. Esta es mi misión que tú mismo me has confiado en esta y en la vida futura. 1326, hoy empezamos los ejercicios espirituales de ocho días. Oh Jesús, maestro mío, ayúdame que haga estos santos ejercicios con el máximo fervor. Que tu espíritu, oh Dios, me guíe al profundo conocimiento de ti, Señor, y al total conocimiento de mí misma, ya que tanto más te amo cuanto más te conozco. Tanto más me despreciaré a mí misma cuanto más conoceré mi miseria. Sé que tú, Señor, no me negarás tu ayuda. Deseo salir santa de estos ejercicios espirituales, aunque no lo noten los ojos de los hombres ni tampoco la mirada de las superioras. Me someto toda a la acción de tu gracia. Se cumpla completamente en mí tu voluntad, Señor. 1327 primer día. Jesús, hija mía, estos ejercicios espirituales serán una continua contemplación. Te introduciré en estos ejercicios como a un banquete espiritual. Junto a mi corazón misericordioso meditarás sobre todas las gracias que tu corazón ha recibido y una profunda paz reinará en tu alma. Deseo que la mirada de tu alma esté siempre clavada en mi santa voluntad y con esto me agradarás muchísimo. Ningún sacrificio es comparable con este. Durante todos los ejercicios permanecerás junto a mi corazón, no harás ningunas reformas, porque tu vida es según mi complacencia. No te turbará ni una sola palabra del sacerdote que tiene los ejercicios. 1328, oh Jesús mío, he hecho ya dos meditaciones y veo que todo lo que me has dicho es verdad. Experimento una profunda paz y esta paz se deriva del testimonio que me da la conciencia, es decir, que siempre cumplo con tu voluntad, oh Señor. 1329, en la meditación sobre el fin del hombre comprendí que esta verdad está profundamente arraigada en mi alma y por eso mis obras son más perfectas. Sé por qué he sido creada. Todas las criaturas juntas no me sustituirán al Creador. Sé que mi fin último es Dios, por lo tanto en todo lo que hago tomo en consideración a Dios. 1330, oh, qué bello es hacer los ejercicios espirituales al lado del dulcísimo corazón de mi Dios. Estoy en un desierto con mi esposo, nadie me molesta en el dulce coloquio que tengo con él. 1331, oh Jesús, tú mismo te dignaste poner el fundamento al edificio de mi santidad, ya que mi colaboración no ha sido grande. Por la indiferencia en el uso que hago de las criaturas y en la elección de las mismas. Tú me has ayudado, oh Señor, porque mi corazón es débil por sí mismo y por eso te he rogado, maestro mío, que no te fijes en el dolor de mi corazón sino que cortes todo lo que pueda retenerme en el camino del amor. No te entendía, Señor, en los momentos del sufrimiento cuando cumplías la obra en mi alma, pero hoy te comprendo y gozo de la libertad del espíritu. Jesús mismo vigiló para que ninguna pasión enredara mi corazón. He conocido bien de cuáles peligros me había librado, y por eso mi agradecimiento a Dios no tiene límites. 1332, segundo día. Cuando meditaba sobre el pecado de los ángeles y sobre su castigo inmediato, he preguntado a Jesús por qué los ángeles fueron castigados inmediatamente después del pecado. Escuché una voz, por su profundo conocimiento de Dios. Ningún hombre en la tierra, aunque fuera un gran santo, tiene tal conocimiento de Dios como un ángel. Pero conmigo, miserable, oh Dios, te has mostrado misericordioso tantas veces. Me llevas en el seno de tu misericordia y me perdonarás siempre cuando con el corazón contrito te suplique perdón. 1333, un profundo silencio inunda mi alma, ni una sola nubecita me tapa el sol, me expongo completamente a los rayos de este sol para que su amor realice en mí un cambio total. Quiero salir santa de estos ejercicios espirituales a pesar de todo, es decir, a pesar de mi miseria. Quiero volverme santa y confío en que la divina misericordia puede hacer una santa de la miseria que soy, porque después de todo tengo buena voluntad. A pesar de todos los fracasos quiero luchar como un alma santa y quiero comportarme como un alma santa. No me desanimará nada como no se desanima un alma santa. Quiero vivir y morir como un alma santa, contemplándote, Jesús tendido en la cruz, como un modelo para seguir. He buscado ejemplos alrededor de mí y no he encontrado suficientes y he notado como si mi santidad se retrasara. Pero a partir de ahora he clavado mi mirada en ti, oh Cristo, que eres mi mejor guía. Confío que bendecirás mis esfuerzos. 1334 Y durante la meditación sobre el pecado el Señor me ha dado a conocer toda la maldad del pecado y la ingratitud que en él se encierra. Siento en mi alma una gran repugnancia hasta por el más pequeño pecado. Sin embargo estas verdades eternas que contemplo no despiertan en mi alma ni una sombra de turbación o de inquietud. A pesar de mi profunda preocupación por ellas, mi contemplación no se interrumpe. En esta contemplación no experimento arrebatos del corazón sino una profunda paz y un singular recogimiento interior. Aunque el amor es grande, hay un misterioso equilibrio, ni siquiera recibir la Eucaristía me provoca emoción, sino que me introduce en la más profunda unión donde mi amor, fusionado al amor de Dios, son uno. 1335 Y Jesús me ha encenado que debo rezar por las hermanas que hacen los ejercicios espirituales. 1336 Y en este profundo recogimiento puedo juzgar mejor el estado de mi alma. Mi alma se parece al agua límpida en la cual veo todo, tanto mi miseria como la grandeza de las gracias de Dios, y de este verdadero conocimiento mi espíritu se fortalece en una profunda humildad. Expongo mi corazón a la acción de tu gracia, como el cristal a los rayos del sol, que tu imagen divina se refleje en mi corazón tanto cuanto es posible reflejarse en una criatura. Tú que vives en mi alma, que a través de mí irradie tu divinidad. 1337 Cuando rezaba delante del santísimo sacramento venerando las cinco llagas de Jesús, mientras invocaba cada una de las llagas sentí que un torrente de gracia manaba a mi alma ofreciéndome el gusto anticipado del cielo y una confianza absoluta en la divina misericordia. 1338 En el momento en que escribo estas palabras he oído a Satanás gritando, «Escribes todo, escribes todo y por eso perdemos tanto». No escribas de la bondad de Dios, Él es justo. Y dando aullidos de rabia, desapareció. 1339 Oh Dios misericordioso que no nos desprecia sino que continuamente nos colmas de tus gracias. Nos haces dignos de tu reino y en tu bondad llenas con los hombres los lugares abandonados por los ángeles ingratos. Oh Dios de gran misericordia que has apartado tu santa vista de los ángeles rebeldes dirigiéndola al hombre arrepentido, sea honor y gloria a tu misericordia insondable. Oh Dios que no desprecias al corazón humilde. 1340 Oh Jesús mío, siento que mi naturaleza se ennoblece, pero a pesar de estas gracias tuyas no muere del todo, por lo tanto mi vigilancia es continua. Tengo que luchar contra muchos defectos sabiendo bien que la lucha no humilla a nadie, sino la cobardía y la caída. 1341 Cuando uno es delicado de salud debe soportar mucho, ya que cuando está enfermo y no guarda la cama, no es considerado enfermo. Por varios motivos tiene continuamente la ocasión de sacrificios y a veces de sacrificios muy grandes. Ahora comprendo que sólo la eternidad hará conocer muchas cosas, pero comprendo también que si Dios exige un sacrificio, no escatima su gracia sino la concede al alma en abundancia. 1342 Oh Jesús mío, que mi sacrificio arda silenciosamente delante de tu trono, pero en toda la plenitud del amor, implorándote misericordia para las almas. 1343 Tercer día Durante la meditación sobre la muerte me he preparado como para la muerte real. Hice el examen de conciencia y examiné minuciosamente todas mis acciones de cara a la muerte, y por mérito de la gracia mis actos llevaban en sí el sello del fin último, lo cual ha llenado mi corazón de gran agradecimiento a Dios y he decidido servir en el futuro a mi Dios con más fidelidad. Lo primero, hacer morir completamente al hombre viejo y empezar una vida nueva. Por la mañana me he preparado para recibir la Santa Comunión como si fuera la última de mi vida y después de la Santa Comunión me he imaginado la muerte real y he rezado oraciones por los agonizantes y luego el de profundis por mi alma, y mi cuerpo ha sido puesto en el sepulcro y dije a mi alma, mira, lo que es de tu cuerpo, un montón de barro y una gran cantidad de gusanos. He aquí tu herencia. 1344 Oh Dios misericordioso que todavía me permites vivir, dame fuerza para que pueda vivir una vida nueva, la vida del Espíritu sobre la cual la muerte no tiene poder. Y mi corazón se ha renovado y he iniciado una vida nueva ya aquí en la tierra, la vida del amor de Dios. Sin embargo, no olvido que soy la debilidad en persona, pero no dudo ni por un momento en la ayuda de tu gracia, oh Dios. 1345 Cuarto Día. Oh Jesús, me siento singularmente bien junto a tu corazón durante estos ejercicios espirituales. Nada perturba mi profunda paz. Con un ojo miro el abismo de mi miseria y con el otro ojo el abismo de tu misericordia. 1346 Durante la Santa Misa celebrada por el Padre András, he visto al pequeño niño Jesús sentado en el cáliz de la Santa Misa con las manitas tendidas hacia nosotros. Tras una profunda mirada me ha dicho estas palabras, vivo en tu corazón tal como me ves en este cáliz. 1347 Confesión. Después de dar cuenta de mi conciencia he recibido las autorizaciones pedidas, la de llevar brazaletes media hora todos los días durante la Santa Misa y en los momentos excepcionales, de llevar el cinturón por dos horas. El Padre me dijo, conserve, hermana, la mayor fidelidad al Señor Jesús. 1348 Quinto Día. Por la mañana, al entrar en la capilla me enteré que la Madre Superiora había tenido cierto disgusto por mi causa. Eso me causó mucho dolor. Después de la Santa Comunión, incliné mi cabeza sobre el sacratísimo corazón de Jesús y le dije, oh Señor mío, te ruego haz que todo el consuelo que tengo en mi corazón por tu presencia fluya sobre el alma de mi querida Superiora que ha tenido un disgusto por mi causa, sin que yo esté consciente de ello. 1349 Jesús me ha consolado diciendo que ambas habíamos sacado un provecho para el alma. Yo, sin embargo, supliqué al Señor que se dignara guardarme de que alguien sufra por mi causa, ya que mi corazón no lo soportaría. 1350 Hostia Blanca, tú conservas el candor de mi alma, temo el día en que no te recibiera. Tú eres el pan de los ángeles y por consiguiente el pan de las vírgenes. 1351 Oh Jesús, mi modelo perfectísimo, con la mirada clavada en ti iré a través de la vida siguiendo tus huellas, ajustando la naturaleza a la gracia según tu santísima voluntad y la luz que ilumina mi alma, confiando plenamente en tu ayuda. 1352 Hoja del control interior Examen particular de conciencia Unión con Cristo misericordioso Cuando estoy unida a Jesús debo estar siempre y en todas partes fiel y unida interiormente al Señor, y el exterior, fidelidad a la regla y especialmente el silencio. 1353 Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Victorias, 53, 104 a 78, 59 a 50, 61. Caídas 2-1-1. 1354 Cuando tengo dudas de cómo comportarme, siempre pregunto al amor, Él me da los mejores consejos. 1355 Victorias 15 Examen general de conciencia Año 1937, 25 de octubre, Mandamiento de Dios, Voto de pobreza 9, Voto de castidad 7, Voto de obediencia 27, Reglas 7 Amor al prójimo, Humildad, Paciencia, Benevolencia, Buen Nombre del prójimo, Santa Misa. Y Santa Comunión, Meditación, Examen particular, Comportamiento con Dios y con el Confesor, Con las superioras, Con las hermanas y alumnas, Con los laicos. Santa Misa, Santa Comunión. 1356 Sexto día Oh Dios mío, estoy preparada a toda voluntad tuya. Cualquiera que sea el modo en que me guíes, te bendeciré. Cualquier cosa que exijas, la cumpliré con la ayuda de tu gracia. Cualquiera que sea tu santa voluntad para conmigo la aceptaré con todo el corazón y con toda el alma, sin reparar en lo que me diga mi naturaleza corrupta. 1357 Una vez, pasando cerca de un grupo de personas pregunté al Señor, ¿están todos en el estado de gracia, visto que no he sentido tus dolores? El hecho de que tú no has experimentado mis dolores no quiere decir que todos están en el estado de gracia. A veces te hago sentir el estado de ciertas almas y te doy la gracia de sufrir solamente porque te uso como un instrumento para su conversión. 1358 Donde hay una verdadera virtud, allí debe haber también sacrificio. Toda la vida debe ser un sacrificio. Las almas pueden ser útiles únicamente por medio del sacrificio. Mis relaciones con el prójimo pueden traer gloria a Dios a través del sacrificio de mí misma. Sin embargo, en este sacrificio debe haber el amor de Dios, ya que en él todo se centra y adquiere valor. 1359 Recuerda que cuando salgas de estos ejercicios espirituales me comportaré contigo como con un alma perfecta. Deseo tenerte en mis manos como un instrumento idóneo para cumplir mis obras. 1360 Oh Señor, que penetras todo mi ser y los más secretos rincones de mi alma. Tú ves que te deseo únicamente a ti y nada más sino cumplir con tu santa voluntad sin hacer caso de ninguna dificultad, ni sufrimiento, ni humillación, ni alguna consideración humana. 1361 Me es sumamente agradable este decidido propósito tuyo de hacerte santa. Bendigo tus esfuerzos y te daré la oportunidad de santificarte. Se atenta para que no se te escape ninguna oportunidad que mi providencia te dará para santificarte. Si no logras aprovechar una oportunidad dada no pierdas la calma sino que humíllate profundamente ante mí y sumérgete toda con gran confianza en mi misericordia y así ganarás más de lo que has perdido, porque a un alma humilde se da con más generosidad, más de lo que ella misma pida. 1362 Y Séptimo Día El conocimiento de mi destino, es decir la seguridad interior de que alcanzaré la santidad. Este profundo conocimiento ha llenado mi alma del agradecimiento hacia Dios y he atribuido toda la gloria a mi Dios, porque sé lo que soy por mí misma. 1363 De estos ejercicios espirituales salgo totalmente transformada por el amor de Dios. Mi alma inicia seriamente y con bizarría una nueva vida aunque por fuera esta vida no cambie nada y nadie lo perciba. Sin embargo el amor puro es el guía de mi vida y su fruto exterior es la misericordia. Siento que estoy toda penetrada por Dios y con este Dios camino por la vida cotidiana, gris, fatigosa y penosa, confiando que aquel a quien siento en mi corazón transformará esta monotonía en mi santidad personal. 1364 En un recogimiento profundo, junto a tu corazón misericordioso, durante estos ejercicios espirituales madura mi alma. En los rayos puros de tu amor mi alma ha cambiado su amargura transformándose en un fruto dulce y maduro. Ahora puedo ser plenamente útil a la iglesia con mi santidad personal que dará latidos de vida en toda la iglesia, puesto que todos formamos un mismo organismo en Jesús. Por eso me empeño en que la tierra de mi corazón produzca buenos frutos aunque el ojo humano, quizá, no los perciba. Sin embargo llegará un día en que se podrá ver que muchas almas se han alimentado y se alimentarán de este fruto. 1365 O amor eterno que incendias en mi una nueva vida, una vida de amor y de misericordia, apóyame con tu gracia para que responda dignamente a tu llamada, para que se cumpla en las almas a través de mí lo que tú mismo has establecido. Dios mío, veo el resplandor de las auroras eternas. Toda mi alma se lanza hacia ti, Señor, ya nada me detiene ni me ata a la tierra. Ayúdame, Señor, a soportar con paciencia el resto de mis días. La ofrenda de mi amor arde sin cesar ante tu majestad, pero tan silenciosamente que solamente tu ojo, oh Dios, la ve, ningún otro es capaz de percibirla. 1366 O Señor mío, aunque me ocupan tantas cosas, aunque esta obra está en mi corazón, aunque deseo el triunfo de la iglesia, aunque deseo la salvación de las almas, aunque me hieren todas las persecuciones de tus fieles, aunque me hace sufrir cada caída de las almas, sin embargo, a pesar de todo, tengo en el alma una profunda paz que ni los triunfos, ni los deseos, ni las contrariedades son capaces de perturbar, porque tú, Señor y Dios mío, estás para mí por encima de todas las cosas que permites. ¿Qué sucedan? 1367 Octavo día Oh Señor mío, meditando todos los beneficios al lado de tu sacratísimo corazón, he sentido la necesidad de una gratitud particular por tantas gracias y beneficios divinos. Deseo sumergirme en el agradecimiento ante la Divina Majestad, durante siete días y siete noches permanecer en la oración de acción de gracias. Aunque por fuera cumpla todos mis deberes, no obstante mi espíritu estará incesantemente delante del Señor y todas las prácticas de piedad estarán impregnadas del espíritu de agradecimiento. Por la noche, media hora, arrodillada, a solas con el Señor en mi celda, de noche, cada vez que me despertaré, me sumergiré en la oración de acción de gracias. Con esto deseo compensar al menos en parte por la grandeza de los beneficios de Dios. 1368 Sin embargo, para que todo esto fuera más agradable a los ojos de Dios y para que a mí no me quedara ni una sombra de duda, fui a ver a mi director espiritual y le presenté el deseo que mi alma ha sentido de sumergirse en este agradecimiento. He obtenido el permiso para todo, con la excepción de no esforzarme a orar de noche, cuando me despierte. 1369 Con cuánta alegría regresaba yo al convento y al día siguiente he comenzado este gran agradecimiento con el acto de la renovación de los votos. Toda mi alma se ha sumergido en Dios y de todo mi ser salía hacia Dios una sola llama, la de reconocimiento y de agradecimiento. Las palabras no han sido muchas, porque los beneficios de Dios como fuego ardiente inflamaban mi alma y todos los sufrimientos y los disgustos eran como leña tirada al fuego sin la cual el fuego se habría apagado. Invoqué a todo el cielo y a la tierra unirse a mi agradecimiento. 1370 Han terminado los ejercicios espirituales, esos bellos días de permanecer a solas con el Señor Jesús. He hecho estos ejercicios espirituales tal como Jesús lo deseaba y como me había dicho el primer día de los ejercicios, es decir, en la máxima serenidad he meditado los beneficios de Dios. Jamás en mi vida he hecho unos ejercicios espirituales como estos. Con esta paz mi alma ha sido reforzada más profundamente que con choques o emociones. En los rayos del amor he visto todo tal y como es en realidad. 1371 Al salir de estos ejercicios espirituales me siento totalmente transformada por el amor de Dios. Oh Señor, diviniza mis acciones para que adquieran méritos para la eternidad y aunque mi debilidad es grande, confío en el poder de tu gracia que me sostendrá. 1372 Oh Jesús mío, tú sabes que desde los años más tempranos deseaba ser una gran santa, es decir, deseaba amarte con un amor tan grande como ninguna alma te amó hasta ahora. Al principio estos eran mis deseos secretos, de los cuales sabía sólo Jesús. Hoy no los alcanzo con tener en el corazón, desearía gritar al mundo entero, amada a Dios, porque es bueno y su misericordia es grande. 1373 Oh días cotidianos y llenos de monotonía, los miro con ojo solemne y gestivo. Qué grande y solemne es el tiempo que nos ofrece la posibilidad de recoger méritos para el cielo eterno, comprendo cómo lo utilizarían los santos. 1374 30 de octubre de 1937 Hoy, durante la ceremonia religiosa, durante la santa misa, en el segundo día de acción de gracias, vi a Jesús en un aspecto de gran belleza y me dijo, hija mía, no te he dispensado de la acción. Le contesté, Señor, mi mano es débil para tales obras. Sí, lo sé, pero unida a mi diestra, cumplirás todo. Sin embargo, sé obediente, sé obediente a los confesores. Yo les daré la luz como deben guiarte. Señor, yo quise dar comienzo a la obra en tu nombre, sin embargo, el Padre ese todavía la aplaza. Jesús me contestó, lo sé, por lo tanto, haz lo que está en tu poder, pero no puedes eximirte. 1375 24 de noviembre, 1 de noviembre de 1937 Hoy, después de las vísperas, la procesión fue al cementerio. Yo no pude ir porque estaba de guardia en la puerta, pero eso no me impidió rezar por las queridas almas. Cuando la procesión volvió del cementerio a la capilla, mi alma sintió la presencia de muchas almas. Comprendí la gran justicia de Dios y que cada uno tiene que pagar hasta el último céntimo. 1376 El Señor me ha dado la oportunidad de ejercitarme en la paciencia por medio de una persona con la cual cumplo la misma tarea. Es tan lenta que todavía no he visto una persona tan lenta como ella. Hay que armarse de gran paciencia para escuchar su plática aburrida. 1377 5 de noviembre Esta mañana vinieron a la puerta cinco desempleados que querían entrar a toda costa. La hermana N tras discutir con ellos y sin poder despedirlos, vino a la capilla a hablar con la madre quien me ordenó ir. Estaba aún lejos de la puerta cuando oí sus insistentes golpes en ella. En un solo momento me invadieron dudas y temor. No sabía si abrirles o responder por la mirilla como había hecho la hermana N. Pero, de repente oí una voz en el alma, ve y ábreles la puerta y conversa con ellos con la misma dulzura con la que hablas conmigo. Abrí la puerta enseguida y me acerqué al más amenazador y me puse a hablarle con tanta dulzura y serenidad que ellos mismos no sabían qué hacer y también empezaron a hablar con gentileza y dijeron, ¿qué hemos de hacer? Si el convento no puede darnos trabajo. Y se han ido en paz. He sentido claramente que Jesús, al que había recibido en la Santa Comunión una hora antes, obró en sus corazones a través de mí. Oh, qué bello es obrar bajo la inspiración de Dios. 1378, hoy me sentía peor y fui a la madre superiora con la intención de pedirle permiso de poder acostarme. Pero antes de pedirle permiso de acostarme, la madre superiora me dijo, hermana, debe arreglársela sola en la puerta, porque me llevo la niña para la col, ya que no hay nadie para ese trabajo. Contesté que estaba bien y salí de la habitación. Al llegar a la puerta me sentí extrañamente fuerte y cumplí con mi deber durante todo el día y me sentí bien. Experimenté el poder de la santa obediencia. 1379, 10 de noviembre de 1937. Cuando la querida madre me enseñó este librito en el cual están la coronilla y las letanías junto con la novena, pedí a la madre que me lo dejara ojear. Mientras lo ojeaba, Jesús me hizo saber interiormente que, ya muchas almas han sido atraídas a mi amor por esta imagen. Mi misericordia actúa en las almas mediante esta obra. Supe que muchas almas han experimentado la gracia de Dios. 1380, supe que la madre superiora cargaría una cruz bastante pesada unida a sufrimientos físicos, pero que no durará mucho tiempo. 1381, y se me ocurrió la idea de no tomar la medicina a cucharita llena sino un poco a la vez, porque era cara. En el mismo momento escuché una voz, hija mía, no me gusta tal comportamiento, acepta con agradecimiento todo lo que te doy a través de tu superiora si de este modo me agradarás más. 1382, y cuando murió Sordoménica, a eso de la una de la noche, vino a verme y me avisó que había muerto. Recé por ella con fervor. A la mañana siguiente las hermanas me dijeron que ya había muerto, contesté que ya lo sabía porque había venido a verme. La hermana enfermera me pidió que ayudara a vestirla. En un momento cuando me quedé con ella, el Señor me reveló que sufría todavía en el purgatorio. Redoblé mis oraciones por ella, pero a pesar del fervor con el cual rezo siempre por las hermanas difuntas, confundí los días y en vez de ofrecer tres días de oraciones como prescribe la regla, por error ofrecí dos. Al cuarto día me recordó que todavía le debía unas oraciones y que las necesitaba. Enseguida formulé la intención de ofrecer un día entero por ella, pero no solamente ese día, sino más, según me sugería el amor al prójimo. 1383, debido a que Sordoménica después de morir tenía un aspecto tan bonito que no daba la impresión de cadáver, algunas hermanas expresaron la duda, ¿estará, acaso, en letargo? Y una de las hermanas me dijo ir con ella y poner un espejito ante su boca para ver si se empañaba, ya que si estuviera viva se empañaría. Dije que sí e hicimos lo que habíamos dicho, pero el espejito no se empañó, aunque nos pareció que realmente se había empañado. Sin embargo, el Señor me hizo saber cuánto eso le había disgustado y fui amonestada severamente a no obrar jamás contra el convencimiento interior. Me humillé profundamente ante el Señor y le pedí perdón. 1384, veo a cierto sacerdote que Dios ama mucho, pero Satanás lo odia terriblemente porque lleva muchas almas a una santidad elevada y tiene en cuenta únicamente la gloria de Dios. Pero pido a Dios que no le falte paciencia con quienes le llevan continuamente la contraria. Satanás, allí donde no puede hacer daño él mismo, se sirve de los hombres. 1385, 19 de noviembre. Hoy, después de la Santa Comunión Jesús me dijo cuánto desea venir a los corazones humanos. Deseo unirme a las almas humanas. Mi gran deleite es unirme con las almas. Has de saber, hija mía, que cuando llego a un corazón humano en la Santa Comunión, tengo las manos llenas de toda clase de gracias y deseo dárselas al alma, pero las almas ni siquiera me prestan atención. Me dejan solo y se ocupan de otras cosas. Oh, qué triste es para mí que las almas no reconozcan al amor. Me tratan como una cosa muerta. He contestado a Jesús, oh tesoro de mi corazón, único objeto de mi corazón y todo el deleite de mi alma, deseo adorarte en mi corazón tal y como eres adorado en el trono de tu gloria eterna. Mi amor te desea compensar, al menos en pequeña parte, por la frialdad de un gran número de almas. Oh Jesús, he aquí mi corazón que es tu morada a la que nada tiene acceso. Tú mismo descansa en él como en un bello jardín. Oh Jesús mío, hasta pronto, ya debo ir al trabajo, pero te manifestaré mi amor con el sacrificio sin omitir ni dejar que se me escape en ninguna ocasión para ello. 1386. Cuando salí de la capilla la Madre Superiora me dijo, hermana, usted no irá a la clase de catecismo, sino que va a estar de guardia. Está bien, Jesús, así pues, durante todo el día tuve excepcionalmente muchas ocasiones para hacer sacrificios, no omití ninguna, gracias a la fuerza de ánimo que saqué de la santa comunión. 1387. Hay momentos en la vida cuando el alma se encuentra en un estado en que casi no comprende las palabras humanas. Todo la cansa y nada la calma menos una plegaria fervorosa. En una oración fervorosa el alma encuentra alivio y aunque quisiera explicaciones de las criaturas, estas mismas le procurarían solamente una mayor inquietud. 1388. Y durante una oración aprendí cuanto es agradable a Dios el alma del Padre András. Es un verdadero hijo de Dios. En pocas almas esta filiación de Dios se evidencia tan claramente y es porque tiene una devoción especialísima a la Madre de Dios. 1389. Oh Jesús mío, aunque siento un gran apremio, no puedo dejarme llevar por él y eso para no estropear tu obra con mi prisa. Oh Jesús mío, me haces conocer tus misterios y quieres que los transmita a otras almas. Ya dentro de poco se abrirá para mí la posibilidad de actuar. Mi misión comenzará ya sin obstáculos en el momento en que parecerá completamente destruida. Tal es para esto la voluntad de Dios que no cambiará a pesar de que muchas personas estarán en contra, pero nada logrará cambiar la voluntad de Dios. 1390. Veo al Padre Sopoco, cuanto su mente está ocupada y trabaja por la causa de Dios ante los dignatarios de la iglesia para presentar los deseos divinos. Gracias a sus dirigencias una nueva luz resplandecerá en la iglesia de Dios para el consuelo de las almas. Aunque de momento su alma está colmada de amargura como en recompensa por los esfuerzos que hace para Dios, pero no será así. Veo su gozo que no será perjudicado por nada. Dios le dará una parte de este gozo ya aquí en la tierra. No he encontrado igual fidelidad a Dios que aquella por la cual se distingue esta alma. 1391. Hoy, en el refectorio, durante la cena he sentido la mirada de Dios al fondo de mi corazón. Una presencia tan viva ha penetrado mi alma que durante un momento no me daba cuente dónde estaba. La dulce presencia de Dios inundaba mi alma y en algunos momentos no comprendía lo que me decían las hermanas. 1392. Todo lo bueno que hay en mí es gracias a la santa comunión. Le debo todo. Siento que este sagrado fuego me ha transformado totalmente. Oh, cuánto me alegro de ser tu morada, oh Señor, mi corazón es un templo en que permaneces continuamente. JMJ1393. Oh Jesús, deleite de mi alma, pan de los ángeles, todo mi ser se sumerge en ti, griega vivo de tu vida divina, como los elegidos en el cielo, y la autenticidad de esta vida no cesará aunque descanse en la tumba. Oh Jesús, Eucaristía, Dios inmortal, que permaneces continuamente en mi corazón, y cuando estás conmigo, ni siquiera la muerte puede dañarme. El amor me dice que te veré al final de la vida, rebosada de tu vida divina, miro tranquila hacia los cielos abiertos para mí, y la muerte avergonzada se irá con nada, porque tu vida divina está encerrada en mi alma. Y aunque por tu santa voluntad, oh Señor, la muerte ha de tocar mi cuerpo, deseo que esta separación suceda cuanto antes, ya que con ella entraré en la vida eterna. Oh Jesús, Eucaristía, vida de mi alma, tú me has elevado a las esferas eternas, por la pasión y la agonía entre atroces. Tormentos 1394, 26 de noviembre de 1937 Retiro espiritual mensual de un día Durante estos ejercicios espirituales el Señor me ha dado la luz de un más profundo conocimiento de su voluntad y al mismo tiempo del total abandono a esta santa voluntad de Dios. Esta luz me ha fortalecido en una paz profunda, dándome a comprender que no debo tener miedo de nada menos el pecado. Cualquier cosa que Dios me envíe, la aceptaré con una total sumisión a su santa voluntad. Dondequiera que Él me ponga, trataré de cumplir fielmente su santa voluntad y todo lo que le agrade, siempre que esté en mi poder, aunque esta voluntad de Dios fuera para mí dura y pesada como lo fue la voluntad del Padre Celestial para con su Hijo que rezaba en el huerto de los olivos. Pues, me he dado cuenta de que si la voluntad del Padre Celestial se cumple de este modo en su amadísimo Hijo, entonces precisamente de este mismo modo se cumplirá también en nosotros. Sufrimientos, persecuciones, ultrajes, deshonor con todo esto mi alma se asemeja a Jesús. Y cuanto más grande es el sufrimiento, tanto mejor veo que me asemejo a Jesús. Este es el camino más seguro. Si otro camino fuera mejor, Jesús me lo indicaría. Los sufrimientos no me quitan la paz en absoluto, pero por otra parte, aunque gozo de una paz profunda, no obstante esta paz profunda no me quita la sensación del sufrimiento. Aunque, a veces, tengo la cara inclinada hacia la tierra y las lágrimas corren en abundancia, sin embargo, en ese mismo momento mi alma goza de una paz profunda y de felicidad. 1395 deseo esconderme en tu misericordiosísimo corazón como una gota de rocío en el cáliz. Enciérrame en este cáliz para protegerme del frío de este mundo. Nadie comprenderá la felicidad en la cual se deleita mi corazón en el escondite. A solas con Dios, 1396 hoy escuché en el alma una voz, oh, si los pecadores conocieran mi misericordia no perecería un número tan grande de ellos. Diles a las almas pecadoras que no tengan miedo de acercarse a mí, habla de mi gran misericordia. 1397. El Señor me ha dicho, la pérdida de cada alma me sumerge en una tristeza mortal. Tú siempre me consuelas cuando rezas por los pecadores. Tu oración que más me agrada es la oración por la conversión de los pecadores. Has de saber, hija mía, que esta oración es siempre escuchada. 1398 se acerca el Adviento, deseo preparar mi corazón para la venida del Señor Jesús con la docilidad y el recogimiento del Espíritu, uniéndome a la Santísima Virgen e imitando fielmente su virtud de la docilidad por la cual encontró complacencia a los ojos de Dios mismo. Confío que a su lado perseveraré en este propósito. 1399 por la noche, al entrar por un momento en la capilla sentí una tremenda espina en la cabeza. Eso duró poco tiempo, pero su punzada fue tan dolorosa que en un momento mi cabeza se cayó sobre el comulgatorio, me parecía que la espina me penetraba en el cerebro, pero eso es nada, todo para las almas, para impetrarles la misericordia de Dios, 1400 vivo de hora en hora, no sé proceder de otro modo. El momento actual deseo aprovecharlo de manera mejor posible cumpliendo fielmente todo lo que Él me ofrece. Me abandono a Dios en todo con inquebrantable confianza. 1401 Ayer recibí una carta del Padre Sopoco. Supe que la causa de Dios sí progresa aunque lentamente. Me alegro de ello muchísimo y he redoblado mis plegarias por toda esta obra. He conocido que en el momento actual, respecto a esta obra, Dios exige de mí oración y sacrificio. Mi acción podría realmente destruir los proyectos de Dios tal y como me escribió el Padre Sopoco en la carta de ayer. Oh Jesús mío, concédeme la gracia de ser un instrumento ciego en tus manos. He conocido de la carta cuánta luz Dios concede a este sacerdote. Eso me afirma en la convicción de que Dios llevará a cabo esta obra a través de Él a pesar de las contrariedades que se multiplican. Sé bien que cuanto más bella y más grande es la obra, tanto más tremendas son las tempestades que se desencadenan contra ella. 1402 En sus inescrutables designios Dios permite a veces que quienes han emprendido los mayores esfuerzos por alguna obra, generalmente no gozan de los frutos de esta obra aquí en la tierra. Dios conserva todo su goce para la eternidad, pero, a pesar de todo, a veces Dios da a conocer cuánto le son agradables los esfuerzos de tales almas y aquellos momentos fortalecen las almas para los nuevos combates y pruebas. Estas son las almas que más se parecen al Salvador el cual en su obra fundada en la tierra probó solamente amargura. 1403 Oh Jesús mío, seas bendito por todo, me alegro de que se cumpla tu santísima voluntad. Eso me basta absolutamente para ser feliz. 1404 Oh Jesús oculto, en ti está toda mi fuerza. Ya en los años más tempranos Jesús en el Santísimo Sacramento me ha atraído hacia sí. A los siete años, cuando estaba en las vísperas y el Señor Jesús estaba expuesto en la custodia, entonces, por primera vez se me comunicó el amor de Dios y llenó mi pequeño corazón y el Señor me hizo comprender las cosas divinas. A partir de aquel día hasta hoy mi amor al Dios oculto ha crecido hasta alcanzar la más estrecha intimidad. Todo el poder de mi alma procede del Santísimo Sacramento. Todos los momentos libres los paso conversando con Él. Él es mi Maestro. 1405 30 de noviembre de 1937 Una noche, mientras subía por la escalera, de repente me invadió un extraño tedio de todo lo divino. Entonces oía a Satanás que me decía, no pienses nada de la obra, Dios no es tan misericordioso como tú dices. No reces por los pecadores, porque ellos serán condenados a pesar de todo y por esta obra de misericordia tú misma te expones a ser condenada. De esta misericordia de Dios no hables nunca con el confesor y especialmente con los padres o poco y andrás. En ese momento la voz tomó el aspecto del ángel custodio. Entonces contesté, sé quién eres, el padre de la mentira. Hice la señal de la Santa Cruz y aquel ángel desapareció con gran estrépito y rabia. 1406 hoy, el Señor me ha dado a conocer interiormente que no me abandonará. Me ha dado a conocer su majestad y su santidad y al mismo tiempo su amor y su misericordia hacia mí y un más profundo conocimiento de mi miseria. Sin embargo, esta gran miseria mía no me priva de la confianza, sino al contrario, en la medida en que conozco mi miseria fortalece mi confianza en la divina misericordia. He comprendido que todo depende del Señor, sé que nadie me tocará ni siquiera un pelo sin su voluntad. 1407 hoy, mientras recibía la Santa Comunión he visto una hostia viva en el cáliz, la cual el sacerdote me la dio. Al volver a mi lugar, he preguntado al Señor, ¿por qué una viva? Si estás igualmente vivo en todas las hostias. El Señor me contestó, es así, soy el mismo en todas las hostias, pero no todas las almas me reciben con una fe tan viva como la tuya, hija mía, y por eso no puedo obrar en sus almas igual que en tu alma. 1408, Santa Misa celebrada por el Padre Sopoco. Durante esta misa a la que asistía, vi al pequeño Jesús que tocando con un dedito la frente de aquel sacerdote, me dijo, su mente está unida estrechamente a mi mente, así que, quédate tranquila por mi obra, no le permitiré equivocarse y tú no hagas nada sin su permiso. Llenando así mi alma de gran tranquilidad en cuanto a toda esta obra. 1409, y hoy, el Señor Jesús me hace consciente de sí mismo y de su más tierno amor y del cuidado que tiene de mí en una comprensión profunda de que todo depende de su voluntad y que permite algunas dificultades únicamente para nuestros méritos, para que se manifieste claramente nuestra fidelidad. Al mismo tiempo recibí la fuerza para sufrir y negarme a mí misma. 1410, hoy es la vigilia de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Durante la comida, en un solo momento, Dios me hizo saber la grandeza de mi destino, es decir, me hizo saber la cercanía de Dios que no me será quitada por los siglos, de manera tan viva y evidente que durante mucho tiempo he permanecido profundamente sumergida en su viva presencia humillándome delante de su grandeza. Y 1411, JMJ, o Espíritu de Dios, Espíritu de verdad y de luz, vive en mi alma constantemente con tu gracia divina. Que tu soplo disipe las tinieblas y que las buenas obras se multipliquen en tu luz. Espíritu de Dios, Espíritu de amor y de misericordia, que infundes en mi corazón el bálsamo de confianza. Tu gracia firma mi alma en el bien, dándole la fuerza irresistible, la perseverancia, o Espíritu de Dios, Espíritu de paz y de alegría, que confortas mi corazón sediento y griega abiertes en él la fuente viva del amor de Dios, y lo haces impávido para la batalla, o Espíritu de Dios, huésped amabilísimo de mi alma. Por mi parte deseo ser fiel a ti, tanto en los días de alegría como en los tormentos. Deseo siempre vivir en tu presencia, o Espíritu de Dios, o Espíritu de Dios que penetras mi ser en su totalidad, y me das a conocer tu vida divina, Trina, y me confías los secretos de tu esencia divina, y unida a ti de este modo, viviré por la eternidad. Catorce doce más con gran celo me he preparado para celebrar la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Madre de Dios. He prestado más atención al recogimiento del Espíritu y meditando sobre este privilegio exclusivo de ella, así que todo mi corazón se sumergía en ella, agradeciendo a Dios por haber concedido a María este gran privilegio. 1413. Me he preparado no solamente con la novena común que hace toda la comunidad, sino que me he propuesto además saludarla mil veces al día, rezando cada día en su honor mil avemarías durante nueve días, y ya es la tercera vez que hago esta novena a la Virgen María que consiste en rezar mil avemarías diarias, es decir nueve mil saludos forman toda la novena. No obstante, aunque la he hecho ya tres veces en mi vida, y dos veces fueron cuando cumplía mis deberes, no he perjudicado en nada mis tareas cumpliéndolas con máxima exactitud, y además fuera de los ejercicios de piedad, o sea ni durante la santa misa, ni durante la bendición, he rezado estas avemarías. Una vez hice esta novena cuando estaba en el hospital. Más hace el que quiere que el que puede. Fuera del recreo, rezaba y trabajaba, en esos días no he pronunciado ni una sola palabra que no fuera absolutamente necesaria, pero tengo que reconocer que esto requiere mucha atención y esfuerzo, más para honrar a la Inmaculada no hay nada que sea demasiado. 1414, Solemnidad a la Inmaculada Concepción. Antes de la Santa Comunión he visto a la Santísima Madre de una belleza inconcebible. Sonriéndome me dijo, hija mía, por mandato de Dios, he de ser tu madre de modo exclusivo. 1415 y especial, pero deseo que también tú seas mi hija de modo especial. Deseo, amadísima hija mía, que te ejercites en tres virtudes que son mis preferidas y que son las más agradables a Dios. La primera es la humildad, humildad y todavía una vez más humildad. La segunda virtud es la pureza, la tercera es el amor a Dios. Siendo mi hija tienes que resplandecer de estas virtudes de modo especial. Tras la conversación me abrazó a su corazón y desapareció. 1416 cuando he vuelto en mí, mi corazón ha sido atraído extrañamente a las virtudes y me ejercito en ellas fielmente. Están como esculpidas en mi corazón. Ese ha sido un gran día para mí. Ese día he estado como en una contemplación continua en la que el solo recordar esta gracia me introducía en una contemplación nueva y durante el día entero he permanecido dando gracias sin terminar nunca porque el recuerdo de esta gracia empujaba mi alma a sumergirse nuevamente en Dios. 1417, oh Señor mío, mi alma es la más miserable y tú te humillas a ella tan bondadosamente. Veo claramente tu grandeza y mi pequeñez y por eso me alegro de que seas tan poderoso e inmenso y me alegro enormemente de ser yo tan pequeña. 1418, oh Cristo doliente, salgo a tu encuentro. Siendo tu esposa tengo que ser semejante a ti. El manto de la ignominia que te ha cubierto tiene que cubrirme también a mí. Oh Cristo, tú sabes con qué ardor deseo hacerme semejante a ti. Haz que toda tu pasión sea también mía, que todo tu dolor se vierta en mi corazón. Confío que suplirás esto en mí de modo que tú consideres oportuno. 1419 más hoy la adoración nocturna. No puedo participar en ella por mi salud débil, pero antes de dormirme me uní a las hermanas que estaban en la adoración. Entre las cuatro y las cinco, de pronto fui despertada. Oí una voz diciendo que tomara parte con las personas que estaban en la adoración. Conocí que entre las personas que estaban en la adoración había un alma que rezaba por mí. 1420 al sumergirme en la oración, fui trasladada en espíritu a la capilla y vi al Señor Jesús expuesto en la custodia. En lugar de la custodia veía el rostro glorioso del Señor y el Señor me dijo, lo que tú ves en realidad, estas almas lo ven a través de la fe. Oh, qué agradable es para mí su gran fe. Ves que aparentemente no hay en mí ninguna traza de vida, no obstante, en realidad ella existe en toda su plenitud y además encerrada en cada hostia. Pero para que yo pueda obrar en un alma, el alma debe tener fe. Oh, cuánto me agrada la fe viva. 1393. Oh Jesús, deleite de mi alma, pan de los ángeles, todo mi ser se sumerge en ti y vivo de tu vida divina, como los elegidos en el cielo, y la autenticidad de esta vida no cesará aunque descanse en la tumba. Oh Jesús, Eucaristía, Dios inmortal, que permaneces continuamente en mi corazón y cuando estás conmigo, ni siquiera la muerte puede dañarme. El amor me dice que te veré al final de la vida. Rebozada de tu vida divina, miro tranquila hacia los cielos abiertos para mí y la muerte avergonzada se irá con nada, porque tu vida divina está encerrada en mi alma. Y aunque por tu santa voluntad, oh Señor, la muerte ha de tocar mi cuerpo, deseo que esta separación suceda cuanto antes, ya que con ella entraré en la vida eterna. Oh Jesús, Eucaristía, vida de mi alma, tú me has elevado a las esferas eternas, por la pasión y la agonía entre atroces tormentos. 1394, 26 de noviembre de 1937. Retiro espiritual mensual de un día. Durante estos ejercicios espirituales el Señor me ha dado la luz de un más profundo conocimiento de Su voluntad y al mismo tiempo del total abandono a esta santa voluntad de Dios. Esta luz me ha fortalecido en una paz profunda, dándome a comprender que no debo tener miedo de nada menos el pecado. Cualquier cosa que Dios me envíe, la aceptaré con una total sumisión a Su santa voluntad. Dondequiera que Él me ponga, trataré de cumplir fielmente Su santa voluntad y todo lo que le agrade, siempre que esté en mi poder, aunque esta voluntad de Dios fuera para mí dura y pesada como lo fue la voluntad del Padre Celestial para con Su Hijo que rezaba en el Huerto de los Olivos. Pues, me he dado cuenta de que si la voluntad del Padre Celestial se cumple de este modo en Su amadísimo Hijo, entonces precisamente de este mismo modo se cumplirá también en nosotros. Sufrimientos, persecuciones, ultrajes, deshonor. Con todo esto mi alma se asemeja a Jesús. Y cuanto más grande es el sufrimiento, tanto mejor veo que me asemejo a Jesús. Este es el camino más seguro. Si otro camino fuera mejor, Jesús me lo indicaría. Los sufrimientos no me quitan la paz en absoluto, pero por otra parte, aunque gozo de una paz profunda, no obstante esta paz profunda no me quita la sensación del sufrimiento. Aunque, a veces, tengo la cara inclinada hacia la tierra y las lágrimas corren en abundancia. Sin embargo, en ese mismo momento mi alma goza de una paz profunda y de felicidad. 1395. Deseo esconderme en tu misericordiosísimo corazón como una gota de rocío en el cáliz. Enciérrame en este cáliz para protegerme del frío de este mundo. Nadie comprenderá la felicidad en la cual se deleita mi corazón en el escondite, a solas con Dios. 1396. Hoy escuché en el alma una voz, oh, si los pecadores conocieran mi misericordia no perecería un número tan grande de ellos. Diles a las almas pecadoras que no tengan miedo de acercarse a mí, habla de mi gran misericordia. 1397. El Señor me ha dicho, la pérdida de cada alma me sumerge en una tristeza mortal. Tú siempre me consuelas cuando rezas por los pecadores. Tu oración que más me agrada es la oración por la conversión de los pecadores. Has de saber, hija mía, que esta oración es siempre escuchada. 1398. Se acerca el Adviento. Deseo preparar mi corazón para la venida del Señor Jesús con la docilidad y el recogimiento del Espíritu, uniéndome a la Santísima Virgen e imitando fielmente su virtud de la docilidad por la cual encontró complacencia a los ojos de Dios mismo. Confío que a su lado perseveraré en este propósito. 1399. Por la noche, al entrar por un momento en la capilla sentí una tremenda espina en la cabeza. Eso duró poco tiempo, pero su punzada fue tan dolorosa que en un momento mi cabeza se cayó sobre el comulgatorio, me parecía que la espina me penetraba en el cerebro, pero eso es nada, todo para las almas, para impetrarles la misericordia de Dios. 1400. Vivo de hora en hora, no sé proceder de otro modo. El momento actual deseo aprovecharlo de manera mejor posible cumpliendo fielmente todo lo que Él me ofrece. Me abandono a Dios en todo con inquebrantable confianza. 1401. Ayer recibí una carta del Padre Sopoco. Supe que la causa de Dios sí progresa aunque lentamente. Me alegro de ello muchísimo y he redoblado mis plegarias por toda esta obra. He conocido que en el momento actual, respecto a esta obra, Dios exige de mí oración y sacrificio. Mi acción podría realmente destruir los proyectos de Dios tal y como me escribió el Padre Sopoco en la carta de ayer. Oh Jesús mío, concédeme la gracia de ser un instrumento ciego en tus manos. He conocido de la carta cuánta luz Dios concede a este sacerdote. Eso me afirma en la convicción de que Dios llevará a cabo esta obra a través de Él a pesar de las contrariedades que se multiplican. Sé bien que cuanto más bella y más grande es la obra, tanto más tremenda son las tempestades que se desencadenan contra ella. 1402. En sus inescrutables designios Dios permite a veces que quienes han emprendido los mayores esfuerzos por alguna obra, generalmente no gozan de los frutos de esta obra aquí en la tierra. Dios conserva todo su goce para la eternidad, pero, a pesar de todo, a veces Dios da a conocer cuánto le son agradables los esfuerzos de tales almas y aquellos momentos fortalecen las almas para los nuevos combates y pruebas. Estas son las almas que más se parecen al Salvador el cual en su obra fundada en la tierra probó solamente amargura. 1403. Oh Jesús mío, seas bendito por todo, me alegro de que se cumpla tu santísima voluntad, eso me basta absolutamente para ser feliz. 1404. Oh Jesús oculto, en ti está toda mi fuerza. Ya en los años más tempranos Jesús en el Santísimo Sacramento me ha atraído hacia sí. A los siete años, cuando estaba en las vísperas y el Señor Jesús estaba expuesto en la custodia, entonces, por primera vez se me comunicó el amor de Dios y llenó mi pequeño corazón y el Señor me hizo comprender las cosas divinas. A partir de aquel día hasta hoy mi amor al Dios oculto ha crecido hasta alcanzar la más estrecha intimidad. Todo el poder de mi alma procede del Santísimo Sacramento. Todos los momentos libres los paso conversando con Él, Él es mi Maestro. 1405. 30 de noviembre de 1937. Una noche, mientras subía por la escalera, de repente me invadió un extraño tedio de todo lo divino. Entonces oía a Satanás que me decía, no pienses nada de la obra, Dios no es tan misericordioso como tú dices. No reces por los pecadores, porque ellos serán condenados a pesar de todo y por esta obra de misericordia tú misma te expones a ser condenada. De esta misericordia de Dios no hables nunca con el Confesor y especialmente con los padres o poco y andrás. En ese momento la voz tomó el aspecto del ángel custodio. Entonces contesté, sé quién eres, el padre de la mentira. Hice la señal de la Santa Cruz y aquel ángel desapareció con gran estrépito y rabia. 1406. Hoy, el Señor me ha dado a conocer interiormente que no me abandonará. Me ha dado a conocer su majestad y su santidad y al mismo tiempo su amor y su misericordia hacia mí y un más profundo conocimiento de mi miseria. Sin embargo, esta gran miseria mía no me priva de la confianza, sino al contrario, en la medida en que conozco mi miseria fortalece mi confianza en la divina misericordia. He comprendido que todo depende del Señor. Sé que nadie me tocará ni siquiera un pelo sin su voluntad. 1407. Hoy, mientras recibía la Santa Comunión he visto una hostia viva en el cáliz, la cual el sacerdote me la dio. Al volver a mi lugar, he preguntado al Señor, ¿por qué una sola viva? Si estás igualmente vivo en todas las hostias. El Señor me contestó, es así, soy el mismo en todas las hostias, pero no todas las almas me reciben con una fe tan viva como la tuya, hija mía, y por eso no puedo obrar en sus almas igual que en tu alma. 1408. Santa Misa celebrada por el Padre Sopoco. Durante esta misa a la que asistía, vi al pequeño Jesús que tocando con un dedito la frente de aquel sacerdote, me dijo, su mente está unida estrechamente a mi mente. Así que, quédate tranquila por mi obra, no le permitiré equivocarse y tú no hagas nada sin su permiso. Llenando así mi alma de gran tranquilidad en cuanto a toda esta obra. 1409. Y hoy, el Señor Jesús me hace consciente de sí mismo y de su más tierno amor y del cuidado que tiene de mí en una comprensión profunda de que todo depende de su voluntad y que permite algunas dificultades únicamente para nuestros méritos, para que se manifieste claramente nuestra fidelidad. Al mismo tiempo recibí la fuerza para sufrir y negarme a mí misma. 1410. Hoy es la vigilia de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Durante la comida, en un solo momento, Dios me hizo saber la grandeza de mi destino, es decir, me hizo saber la cercanía de Dios que no me será quitada por los siglos. Me lo hizo conocer de manera tan viva y evidente que durante mucho tiempo he permanecido profundamente sumergida en su viva presencia humillándome delante de su grandeza. Más 1 4 11. JMJ. O Espíritu de Dios, Espíritu de verdad y de luz, vive en mi alma constantemente con tu gracia divina. Que tu soplo disipe las tinieblas y que las buenas obras se multipliquen en tu luz. Espíritu de Dios, Espíritu de amor y de misericordia, que infundes en mi corazón el bálsamo de confianza. Tu gracia firma mi alma en el bien, dándole la fuerza irresistible, la perseverancia. O Espíritu de Dios, Espíritu de paz y de alegría, que confortas mi corazón sediento y viertes en él la fuente viva del amor de Dios, y lo haces impávido para la batalla. O Espíritu de Dios, huésped amabilísimo de mi alma, por mi parte deseo ser fiel a ti. Tanto en los días de alegría como en los tormentos, deseo siempre vivir en tu presencia, o Espíritu de Dios. O Espíritu de Dios que penetras mi ser en su totalidad, y me das a conocer tu vida divina, Trina, y me confías los secretos de tu esencia divina, y unida a ti de este modo, viviré por la eternidad. 1412. Y con gran celo me he preparado para celebrar la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Madre de Dios. He prestado más atención al recogimiento del Espíritu y meditando sobre este privilegio exclusivo de ella. Así que todo mi corazón se sumergía en ella, agradeciendo a Dios por haber concedido a María este gran privilegio. 1413. Me he preparado no solamente con la novena común que hace toda la comunidad, sino que me he propuesto además saludarla mil veces al día, rezando cada día en su honor mil avemarías durante nueve días. Más ya es la tercera vez que hago esta novena a la Virgen María que consiste en rezar mil avemarías diarias, es decir nueve mil saludos forman toda la novena. No obstante, aunque la he hecho ya tres veces en mi vida, y dos veces fueron cuando cumplía mis deberes, no he perjudicado en nada mis tareas cumpliéndolas con máxima exactitud, y además la he hecho fuera de los ejercicios de piedad, o sea, ni durante la Santa Misa, ni durante la bendición, he rezado estas avemarías. Una vez hice esta novena cuando estaba en el hospital. Más hace el que quiere que el que puede. Fuera del recreo, rezaba y trabajaba. En esos días no he pronunciado ni una sola palabra que no fuera absolutamente necesaria, pero tengo que reconocer que esto requiere mucha atención y esfuerzo, más para honrar a la Inmaculada no hay nada que sea demasiado. 1414. Solemnidad a la Inmaculada Concepción. Antes de la Santa Comunión he visto a la Santísima Madre de una belleza inconcebible. Sonriéndome me dijo, hija mía, por mandato de Dios, he de ser tu madre de modo exclusivo 1415 y especial, pero deseo que también tú seas mi hija de modo especial. Deseo, amadísima hija mía, que te ejercites en tres virtudes que son mis preferidas y que son las más agradables a Dios. La primera es la humildad, humildad y todavía una vez más humildad. La segunda virtud es la pureza, la tercera es el amor a Dios. Siendo mi hija tienes que resplandecer de estas virtudes de modo especial. Tras la conversación me abrazó a su corazón y desapareció. 1416. Cuando he vuelto en mí, mi corazón ha sido atraído extrañamente a las virtudes y me ejercito en ellas fielmente, están como esculpidas en mi corazón. Ese ha sido un gran día para mí, ese día he estado como en una contemplación continua en la que el solo recordar esta gracia me introducía en una contemplación nueva y durante el día entero he permanecido dando gracias sin terminar nunca porque el recuerdo de esta gracia empujaba mi alma a sumergirse nuevamente en Dios. 1417. Oh Señor mío, mi alma es la más miserable y tú te humillas a ella tan bondadosamente. Veo claramente tu grandeza y mi pequeñez y por eso me alegro de que seas tan poderoso e inmenso y me alegro enormemente de ser yo tan pequeña. 1418. Oh Cristo doliente, salgo a tu encuentro, siendo tu esposa tengo que ser semejante a ti. El manto de la ignominia que te ha cubierto tiene que cubrirme también a mí. Oh Cristo, tú sabes con qué ardor deseo hacerme semejante a ti. Haz que toda tu pasión sea también mía, que todo tu dolor se vierta en mi corazón. Confío que suplirás esto en mí de modo que tú consideres oportuno. 1419. Y hoy es la adoración nocturna. No puedo participar en ella por mi salud débil, pero antes de dormirme me uní a las hermanas que estaban en la adoración. Entre las cuatro y las cinco, de pronto fui despertada, oí una voz diciendo que tomara parte en la oración con las personas que estaban en la adoración. Conocí que entre las personas que estaban en la adoración había un alma que rezaba por mí. 1420. Al sumergirme en la oración, fui trasladada en espíritu a la capilla y vi al Señor Jesús expuesto en la custodia. En lugar de la custodia veía el rostro glorioso del Señor y el Señor me dijo, lo que tú ves en realidad, estas almas lo ven a través de la fe. Oh, qué agradable es para mí su gran fe. Ves que aparentemente no hay en mí ninguna traza de vida, no obstante, en realidad ella existe en toda su plenitud y además encerrada en cada hostia. Pero para que yo pueda obrar en un alma, el alma debe tener fe. Oh, cuánto me agrada la fe viva. 1421. Tuvieron esta adoración la Madre Superiora y también otras hermanas. Pero conocí que la oración de la Madre Superiora sacudió el cielo. Me alegro de que haya almas tan agradables a Dios. 1422. Al día siguiente, cuando durante el recreo pregunté qué hermanas habían tenido la adoración entre las cuatro y las cinco, una de las hermanas exclamó, ¿por qué quieres saberlo? ¿Seguramente habrá tenido alguna revelación? Me callé y no dije nada más y aunque fui interrogada por la Madre Superiora, no pude contestar ya que el momento no era oportuno. 1423. Una vez, una de las hermanas me confesó que pensaba elegir a cierto sacerdote como su director espiritual. Muy contenta me lo comunicó pidiendo que rezara según esa intención, cosa que prometí. Mientras rezaba supe que esa alma no sacaría ningún provecho espiritual de aquella dirección. Y durante el siguiente encuentro esa alma me habló de su alegría por aquella dirección espiritual. 1424. Yo compartí su alegría. Sin embargo, cuando ella se alejó, fui amonestada severamente. Jesús me dijo que le contestara lo que Él me había hecho conocer en la oración, lo cual hice en la primera ocasión, a pesar de que me costó mucho. 1425. Hoy he sentido el dolor de la corona de espinas durante un breve momento. Fue cuando rezaba delante del santísimo sacramento por cierta alma. De pronto he sentido un dolor tan violento que mi cabeza se cayó sobre el comulgatorio. Ese momento ha sido breve, pero muy doloroso. 1426. Oh Cristo, dame las almas. Envía sobre mí todo lo que quieras, pero a cambio, dame las almas. 1426. Deseo la salvación de las almas. Deseo que las almas conozcan tu misericordia. No tengo nada para mí, porque he distribuido todo entre las almas, así que en el día de juicio me presentaré delante de ti sin nada, porque he distribuido todo entre las almas y por eso no tendrás de que juzgarme y ese día nos encontraremos. El amor con la misericordia. 1427. IJMJ o Jesús oculto, vida de mi alma, objeto de mi ferviente deseo, nada apagará tu amor en mi corazón, me lo asegura la fuerza de nuestro amor mutuo. Oh Jesús oculto, glorioso anticipo de mi resurrección, en ti se centra toda mi vida, tú, hostia, me haces capaz de amar eternamente. Y sé que también tú me amarás como a tu hija. Oh Jesús oculto, mi purísimo amor, mi vida contigo iniciada ya aquí en la tierra, se manifestará en toda su plenitud en la eternidad futura, porque nuestro amor reciproco nunca cambiará. Oh Jesús oculto, mi alma te desea sólo a ti, tú eres para mí más que las delicias del cielo. Más que todos los dones y gracias mi alma te espera sólo a ti, que vienes a mí bajo la apariencia del pan. Oh Jesús oculto, toma ya mi corazón sediento de ti, que arde por ti con el puro fuego de serafín, camina por la vida siguiente tus huellas, invencible, y con la frente alta como un caballero, a pesar de que soy una joven débiles. 1428, desde hace un mes me siento peor, y con cada espectoración siento la descomposición en los pulmones. A veces sucede que siento la descomposición total de mi propio cadáver, es difícil expresar lo grande que es este sufrimiento. Aunque con la voluntad lo acepto decididamente, no obstante para la naturaleza es un gran sufrimiento, mayor que llevar el silicio y flagelarse a sangre. Aumentaba cuando iba al refectorio, hacia grandes esfuerzos para comer algo, ya que las comidas me causaban nauseas. En esa época empezaron también unos dolores en los intestinos. Todos los platos más picantes me causaban tremendos dolores. Pues más de una noche me retorcía entre terribles dolores y lágrimas a favor de los pecadores. 1429, no obstante, pregunté al confesor qué debía hacer, seguir sufriendo por los pecadores o pedir a la madre superior a una excepción para tomar comidas más ligeras. El confesor decidió que pediría a las superioras las comidas ligeras, e hice según las indicaciones del confesor viendo que esa humillación era más agradable a Dios. 1430, un día me vino la duda de si era posible sentir continuamente la descomposición del organismo y al mismo tiempo andar y además trabajar. No era, ¿acaso, una ilusión? Pero, por otra parte, no podía ser una ilusión porque me causaba un tremendo sufrimiento. Mientras pensaba en eso, vino a una de las hermanas para conversar un momento. Tras algunos minutos hizo una horrible mueca y me dijo, «Hermana, yo siento aquí el olor a cadáver». Se sorprendió mucho, pero dijo que no podía soportarlo más. Cuando se alejó comprendí que Dios había dado esa sensación a aquella hermana para que yo no tuviera dudas y que de modo simplemente milagroso ocultaba ese sufrimiento mío a toda la comunidad. «Oh Jesús mío, solamente tú conoces la profundidad de mi sacrificio». 1431, no obstante, en el refectorio tuve que soportar más de una sospecha de ser yo caprichosa. Entonces, como siempre, voy rápidamente al tabernáculo, me inclino delante del copón y saco fuerzas para conformarme a la voluntad de Dios. Lo que he escrito todavía no es todo. 1432, hoy, durante la confesión, el Padre partiendo conmigo espiritualmente el coplatec, me ha deseado lo siguiente, «Sea fidelísima a la gracia de Dios. Además impetre la misericordia de Dios para usted y para el mundo entero, porque todos necesitamos mucho, mucho, la divina misericordia». 1433, dos días antes de las fiestas, en el refectorio fueron leídas las siguientes palabras, «Mañana el nacimiento de Jesucristo según la carne». A estas palabras mi alma fue traspasada por la luz y el amor de Dios. Conocí más profundamente el misterio de la encarnación. ¡Qué grande es la misericordia de Dios que se encierra en el misterio de la encarnación del Hijo de Dios! 1434, hoy el Señor me ha hecho conocer su ira contra la humanidad que por sus pecados merece que sus días sean acortados. Pero también aprendí que la existencia del mundo la sostienen las almas elegidas, es decir, las ordenes religiosas. Hay del mundo si faltan las ordenes religiosas. Más 1435. JMJ. Cumplo cada acción de cara a la muerte, la realizo ahora tal como deseo verla en mi última hora. Aunque la vida pase rápido como el viento, ninguna acción emprendida por Dios se perderá. Siento la descomposición total de mi organismo, aunque sigo viviendo y trabajando todavía. La muerte no será para mí una tragedia, porque la siento desde hace mucho tiempo. Aunque para la naturaleza es muy penoso sentir continuamente su propio cadáver, pero no es tan temible si la luz de Dios ha penetrado el alma, porque se despiertan en ella fe, esperanza, amor y arrepentimiento. Cada día hago grandes esfuerzos para participar en la vida comunitaria, y con ello impetrar gracias para la salvación de las almas, personas, protegiéndolas con mis sacrificios contra el fuego del infierno. Es que para la salvación, aunque sea de una sola alma, merece la pena sacrificarse durante toda la vida y soportar los más grandes sacrificios y tormentos viendo lo grande que es la gloria que Dios recibe por ello. 1436. Y Señor, aunque me das a conocer a menudo los truenos de tu indignación, sin embargo tu ira desaparece frente a un alma que se humilla. Aunque eres grande, Señor, no obstante te dejas vencer por un alma sumisa y profundamente humilde. Oh humildad, virtud preciosísima, que pocas son las almas que te poseen. En todas partes veo solamente la apariencia de esta virtud, pero no veo la virtud misma. Aniquílame, oh Señor, a mis propios ojos para que pueda encontrar gracia a tus santos ojos. 1437. Y Vigilia 1937. Después de la Santa Comunión la Madre de Dios me hizo conocer la preocupación que tenía en el corazón por el Hijo de Dios. Pero esa preocupación estaba llenísima de tal aroma de sumisión a la voluntad de Dios que yo la llamaría más bien deleite y no preocupación. Comprendí cómo mi alma debe aceptar cualquier voluntad de Dios. Es lástima que no sepa describirlo tal y como lo conocí. Durante el día entero mi alma permaneció en un recogimiento más profundo del cual nada la pudo sacar, ni los deberes ni las relaciones que tuve con laicos. 1438. Antes de la cena entré un momento en la capilla para compartir espiritualmente el coplatec con las personas que me aman y son queridas a mi corazón, pero que estaban lejos. Primero me sumergí en una oración profunda y pedí al Señor gracias para ellas y después para cada una individualmente. Jesús me hizo saber cuánto le agradaba eso, y una alegría aún mayor llenó mi alma por ver que Dios ama particularmente a los que nosotros amamos. 1439. Y cuando entré en el refectorio, durante la lectura toda mi alma fue sumergida en Dios. Di interiormente la mirada de Dios a nosotros con gran agrado. Me quedé a solas con el Padre Celestial. En aquel mismo instante conocí más profundamente las tres personas divinas que contemplaremos durante toda la eternidad y después de millones de años nos daremos cuenta de haber apenas comenzado nuestra contemplación. O qué grande es la misericordia de Dios que admite al hombre a una participación tan grande en su divina felicidad, pero al mismo tiempo un gran dolor traspasa mi corazón por el hecho de que muchas almas han despreciado esta felicidad. 1440. Cuando comenzamos a compartir el coplatec, reinó un amor sincero y aciproco. La Madre Superiora me felicitó con estas palabras, «Hermana, las obras de Dios van despacio, pues no tenga prisa». En general, todas las hermanas me desearon con sinceridad las cosas que yo anhelaba grandemente. Vi que las felicitaciones surgían verdaderamente del corazón, excepto a una hermana que bajo sus palabras escondió malicia, pero eso no me hizo sufrir mucho porque mi alma estaba llenísima de Dios. Sin embargo, me iluminó sobre el por qué Dios se comunica tan poco a aquella alma y conocí que ella siempre se buscaba a sí misma hasta en las cosas santas. «Oh, qué bueno es el Señor que no me permite extraviarme y sé que me custodiará celosamente, pero sólo mientras permanezca pequeña, porque a Él, soberano excelso, le gusta tratar con los pequeños, mientras a los grandes los observa desde lejos y se les opone». 1441. Si bien quise velar un poco antes de la misa de medianoche, no pude, me dormí enseguida, también porque me sentía muy débil, pero cuando tocaron las campanas para la misa de medianoche me levanté inmediatamente aunque me vestí con gran esfuerzo, ya que a cada momento me sentía desmayar. 1442, y cuando vine a la misa de medianoche, una vez empezada la santa misa, me sumergí toda en un profundo recogimiento en el cual vi el portal de Belén lleno de gran claridad. La Virgen Santísima envolvía a Jesús en los pañales, absorta en gran amor, San José, en cambio, todavía dormía. Sólo cuando la Virgen colocó a Jesús en el pesebre, entonces la luz divina despertó a José que también se puso a orar. Sin embargo, un momento después me quedé a solas con el pequeño Jesús que extendió sus manitas hacia mí y comprendí que fue para que lo tomara en brazos. Jesús estrechó su cabecita a mi corazón y con una mirada profunda me hizo comprender que estaba bien así. En aquel momento Jesús desapareció y sonó la campanilla para la santa comunión. Mi alma se desmayaba de alegría. 1443, sin embargo, al final de la santa misa me sentía tan débil que tuve que salir de la capilla y volver a mi celda. No pude participar con el té con la comunidad. No obstante, mi alegría fue grande durante toda la fiesta, porque mi alma permanecía unida al Señor sin cesar. Conocí que cada alma quisiera gozar de las alegrías divinas, pero no quiere renunciar de ningún modo de las alegrías humanas mientras que estas dos cosas son absolutamente incompatibles. 1444, durante este periodo de festividades he sentido que ciertas almas rezan por mí. Me alegro de que ya aquí en la tierra exista tal unión y conocimiento espiritual. Oh Jesús mío, sea gloria a ti por todo. 1445, en los más grandes tormentos del alma siempre estoy sola, pero no sola, porque estoy contigo, oh Jesús, más aquí me refiero a los hombres. Ninguna persona entiende mi corazón, sin embargo ahora eso no me extraña, pero antes sí me sorprendía cuando mis intenciones eran condenadas y mal interpretadas, ahora eso no me extraña nada. Los hombres no saben percibir el alma, ellos ven el cuerpo y juzgan según el cuerpo, pero los pensamientos de Dios están tan lejos de nuestros pensamientos como el cielo está lejos de la tierra. Yo misma he experimentado que es bastante frecuente que. 1446, el Señor me dijo, que no te interese nada cómo se comportan los demás, tú, compórtate como yo te ordeno, has de ser un vivo reflejo de mí a través del amor y la misericordia. Contesté, pero, Señor, a menudo abusan de mi bondad. No importa, hija mía, no te fijes en eso, tú seas siempre misericordiosa para todos y especialmente para los pecadores. 1447, y oh, cuánto me duele que muy rara vez las almas se unan a mí en la santa comunión. Espero a las almas y ellas son indiferentes a mí. Las amo con tanta ternura y sinceridad y ellas desconfían de mí. Deseo colmarlas de gracias y ellas no quieren aceptarlas. Me tratan como una cosa muerta, mientras que mi corazón está lleno de amor y misericordia. Para que tú puedas conocer al menos un poco mi dolor, imagina a la más tierna de las madres que ama grandemente a sus hijos, mientras que esos hijos desprecian el amor de la madre. Considera su dolor. Nadie puede consolarla. Esta es sólo una imagen débil y una tenue semejanza de mi amor. 1448, escribe de mi misericordia. Di a las almas que es en el tribunal de la misericordia donde han de buscar consuelo. Allí tienen lugar los milagros más grandes y se repiten incesantemente. Para obtener este milagro no hay que hacer una peregrinación lejana ni celebrar algunos ritos exteriores, sino que basta acercarse con fe a los pies de mi representante y confesarle con fe su miseria y el milagro de la misericordia de Dios se manifestará en toda su plenitud. Aunque un alma fuera como un cadáver descomponiéndose de tal manera que desde el punto de vista humano no existiera esperanza alguna de restauración y todo estuviese ya perdido. No es así para Dios. El milagro de la divina misericordia restaura a esa alma en toda su plenitud. O infelices que no disfrutan de este milagro de la divina misericordia, lo pedirán en vano cuando sea demasiado tarde. JMJ Año 1938 1º de Enero de 1449 Bienvenido, Año Nuevo, en que mi perfección se refinará, te agradezco de antemano, oh Señor, por todo lo que me envíe tu bondad. Gracias por el cáliz de los sufrimientos del cual beberé cada día. No atenúe su amargura, oh Señor, sino que fortalece mis labios para que tomando la amargura sepa sonreír por amor a ti, oh Maestro mío. Te agradezco por todos los consuelos y gracias que no soy capaz de enumerar y que todos los días fluyen sobre mí como el rocío de la mañana, silenciosa, inadvertidamente, de modo que no las perciba el ojo de ninguna criatura curiosa y de las cuales sabemos sólo tú y yo, oh Señor. Por todo esto te doy gracias ya hoy, porque en el momento en que me des el cáliz, mi corazón no será capaz, quizá, de agradecerte. 1450 Así pues, con propósito lleno de amor, hoy me someto totalmente a tu santa voluntad, oh Señor, y a tus justísimo designios que para mí son siempre los más bondadosos y llenos de misericordia, aunque a veces no los comprendo ni puedo penetrarlos. Oh Maestro mío, Jim aquí, yo, confiándote completamente el timón de mi alma, guíala según tu divina complacencia. Me encierro en tu en tu compasivo corazón que es un mar de insondable misericordia. 1451 Y termino el año viejo con sufrimiento y empiezo el año nuevo también con sufrimiento. Dos días antes del año nuevo tuve que acostarme en la cama, me sentía muy mal, una fuerte tos me debilitó y me agotaron mucho los continuos dolores intestinales y nauseas. Aunque no podía asistir a los oficios comunitarios, no obstante, me unía en espíritu con toda la comunidad. Cuando a las once de la noche las hermanas se levantaron para velar y saludar el año nuevo, desde el anochecer hasta medianoche yo me doblé de dolores. Uní mis sufrimientos a las plegarias de las hermanas que velaban en la capilla en expiación por las ofensas hechas a Dios por los pecadores. 1452 Cuando dieron las doce, mi alma se sumergió en un recogimiento más profundo y escuché en el alma una vez, no tengas miedo, niña mía, no estás sola, lucha con valor porque te sostiene mi brazo, lucha por la salvación de las almas, invitándolas a confiar en mi misericordia, ya que esta es tu tarea en esta y en la vida futura. Después de estas palabras comprendí más profundamente la divina misericordia. Será condenada solamente el alma que lo quiera, porque Dios no condena a nadie. 1453 Hoy es la fiesta del año nuevo. Por la mañana me sentía tan mal que apenas pude ir a la celda vecina para la santa comunión. No pude ir a la santa misa, me sentía desmayar, por lo tanto hice la acción de gracias en la cama. Deseaba muchísimo ir a la santa misa y después de ella confesarme con el padre András. Sin embargo me sentía tan mal que no pude ir ni a la santa misa ni a confesarme, por esta razón mi alma sufrió mucho. Después del desayuno vino la hermana enfermera con la pregunta, ¿por qué no ha ido usted, hermana, a la santa misa? Contesté que no había podido. Sacudió la cabeza con desprecio y dijo, una fiesta tan grande y usted no va a la misa y salió de mi celda. Dos días estuve en la cama doblándome de dolores. No me visitó y al tercer día, cuando vino, sin preguntarme siquiera si podía levantarme, enseguida con voz irritada preguntó, ¿por qué no me había levantado para ir a la santa misa? Al quedarme sola intenté levantarme, pero otra vez me sentí desmayar, así que me quedé en la cama con toda tranquilidad. Sin embargo, mi corazón tenía mucho que ofrecer al Señor uniéndose a Él espiritualmente en la segunda santa misa. Después de la segunda santa misa la hermana enfermera vino a verme, pero esta vez con el termómetro, como enfermera. No tenía fiebre, pero estaba gravemente enferma y no podía levantarme. Entonces escuché un nuevo sermón, que no debía dejarme vencer por la enfermedad. Contesté que sabía que entre nosotras una es considerada gravemente enferma sólo cuando ya está en agonía. Pero viendo que continuaba con sus moralejas contesté que de momento no necesitaba exhortaciones para ser más diligente y nuevamente me quedé sola en la celda. El dolor me estrechó el corazón y la amargura me inundó el alma y repetí estas palabras, bienvenido, año nuevo. Bienvenido, cáliz de amargura. Oh Jesús mío, mi corazón se lanza hacia ti. No obstante la gravedad de la enfermedad no me permite participar físicamente en los oficios y soy acosada de pereza. El sufrimiento aumentó. Después del almuerzo entró de paso por un momento la madre superiora, pero se retiró enseguida. Pensaba pedir que viniera a la celda el padre András para que pudiera confesarme. Sin embargo, me contuve de pedirlo por dos razones. Primero, para no dar motivo de murmuraciones como había sucedido anteriormente con la santa misa. Segundo, porque ni siquiera habría podido confesarme, ya que sentía que me habría echado a llorar como una niña. Un momento después vino una hermana y otra vez me llamó la atención de que en la estufa había leche con mantequilla, ¿por qué no la toma, hermana? Contesté que no había quien me la sirviera. 1454, y cuando se hizo de noche, los sufrimientos físicos aumentaron y se juntaron a ellos los sufrimientos morales. La noche y el sufrimiento. La solemne quietud nocturna me dio la posibilidad de sufrir libremente. Mi cuerpo se tendió sobre el árbol de la cruz, me doblé de terribles dolores hasta la once. Me trasladé espiritualmente al tabernáculo y abrí el copón apoyando mi cabeza en el borde del cáliz y todas las lágrimas cayeron silenciosamente sobre el corazón de Aquel que es el único que comprende el dolor y el sufrimiento. Y en ese sufrimiento experimenté dulzura y mi alma deseó esta dulce agonía que no habría cambiado por ningún tesoro del mundo. El Señor me concedió la fuerza del espíritu y el amor hacia aquellos por los cuales me viene el sufrimiento. He aquí el primer día del año. 1455. También ese día sentí la oración de una bella alma que rezaba por mí dándome espiritualmente su bendición sacerdotal. De mi parte contesté con una oración ferviente. 1456. Y oh Señor benignísimo, eres tan misericordioso que juzgas a cada uno según su conciencia y conocimiento y no según las murmuraciones de los hombres. Mi espíritu está cada vez más arrebatado y alimentado de tu sabiduría que conozco cada vez más profundamente y aquí se me revela aún más claramente la enormidad de tu misericordia. Oh Jesús mío, todo este conocimiento produce en mi alma este afecto que me transformo en un fuego de amor hacia ti, oh Dios mío. 1457 más 2 de enero de 1938. Hoy, mientras me preparaba a la Santa Comunión, Jesús exigió que escribiera más, no solamente de las gracias que me concede, sino también de las cosas exteriores y eso para la consolación de muchas almas. 1458. Y después de esta noche de sufrimientos, cuando el sacerdote entró en la celda con el Señor Jesús, un ardor tan gran envolvió todo mi ser que sentía que si el sacerdote hubiera tardado un momento más, Jesús mismo habría escapado de su mano y habría venido a mí después de la Santa Comunión el Señor me dijo. 1459. Si el sacerdote no me hubiera traído a ti, yo mismo habría venido bajo la misma apariencia. Hija mía, tus sufrimientos de esta noche han obtenido la gracia de la misericordia para un gran número de almas. 1460. Eh, hija mía, debo decirte algo. Contesté, habla, Jesús, ya que estoy sedienta de tus palabras. No me gusta que te dejes guiar por las murmuraciones de las hermanas y que por esto no has podido confesarte con el Padre András en la celda. Has de saber que con esto les has dado un motivo mayor para murmurar. Humillándome grandemente pedí perdón al Señor. Oh Maestro mío, amonéstame, no me dejes pasar nada y no me dejes errar. 1461, y oh Jesús mío, cuando no soy comprendida y mi alma está atormentada, deseo quedarme un momento a solas contigo. Las palabras de los mortales no me consolarán, no me envíes, oh Señor, los mensajeros que me digan sólo lo que proviene de ellos, lo que les dicte su propia naturaleza. Tales consoladores me cansan mucho. 1462, 6 de enero de 1938. Hoy, cuando el capellán ha traído al Señor Jesús, de la hostia ha salido la luz golpeando con un rayo mi corazón, llenándome de un gran fuego de amor. Jesús me enseñó que debo responder con más fidelidad a las inspiraciones de la gracia, que mi vigilancia debe ser más sutil. 1463, y el Señor me ha hecho conocer también que muchos obispos estaban reflexionando sobre esta fiesta, también un laico. Unos estaban entusiasmados por la obra divina, otros se mostraban incrédulos, pero, a pesar de todo, la obra de Dios salió gloriosa. La madre Irene y la madre María Josefa relataron algo delante de estos dignatarios, pero no fueron interrogadas tanto por la obra cuanto por mí misma. Ya no había dudas en cuanto a la obra, porque la gloria de Dios ya resonaba. 1464, hoy me siento mucho mejor, me alegro de que pueda contemplar más cuando haga la hora santa. De repente oí la voz, no estarás sana y no aplaces el sacramento de la confesión, porque eso no me agrada. No prestes mucha atención a las murmuraciones de los que te rodean. Me sorprendí, ya que hoy me siento mejor, pero no pensé más en eso. Cuando la hermana apagó la luz, empecé la hora santa. Sin embargo, a los pocos minutos comenzó a pasar algo con mi corazón. Hasta las once sufrí silenciosamente, pero después me sentía tan mal que desperté la hermana N que comparte el cuarto conmigo y me dio unas gotas que me aliviaron un poco el dolor así que pude acostarme. Ahora comprendo la advertencia del Señor. Decidí llamar a cualquier sacerdote al día siguiente y revelarle los secretos de mi alma. Pero eso no es todo. Rezando por los pecadores y ofreciendo todos los sufrimientos sufrí los ataques del demonio. El espíritu maligno no podía soportar esto. 1465, se me presentó bajo la forma de fantasma y este fantasma me dijo, no reces por los pecadores, sino por ti misma, porque serás condenada. Sin hacer caso alguno a Satanás, continuaba rezando con doble fervor por los pecadores. El espíritu maligno gritó de rabia, oh, si tuviera poder sobre ti, y desapareció. Conocí que mi sufrimiento y mi oración tenían atado a Satanás y liberaron a muchas almas de sus garras. 1466, oh Jesús, amante de la salvación humana, atrae a todas las almas a la vida divina, que la grandeza de tu misericordia sea glorificada aquí en la tierra y en la eternidad. Oh gran amante de las almas que en tu inagotable compasión has abierto los beneficiosos manantiales de la misericordia para que se fortifiquen las almas débiles durante esta peregrinación por la vida. Tu misericordia, como un hilo de oro, nos acompaña durante toda la vida y mantiene el contacto entre nuestro ser y Dios en cada aspecto. Dios no necesita nada para ser feliz, pues todo es únicamente la obra de su misericordia. Mis sentidos se paralizan por la alegría cuando Dios me da a conocer más a fondo este gran atributo suyo, es decir su insondable misericordia. 1467, 7 de enero de 1938. Primer viernes del mes. Por la mañana, durante la Santa Misa, vi por un momento al Salvador doliente. Lo que me extrañó fue que entre grandes tormentos Jesús estaba tan tranquilo. Comprendí que era una lección para mí sobre cómo debía comportarme exteriormente entre varios sufrimientos. 1468, durante un momento más largo sentí el dolor en las manos, los pies y el costado. De repente vi a cierto pecador que se benefició de mis sufrimientos y se acercó al Señor. Todo por las almas hambrientas para que no se mueran de hambre. 1469, y hoy me confesé con el capellán, Jesús me consoló a través de este sacerdote. Oh madre mía, iglesia de Dios, tú eres la verdadera madre que comprende a sus hijos. 1470, oh, qué bueno es que Jesús nos juzgue según nuestras conciencias y no según las habladurías y los juicios de los hombres. Oh bondad inconcebible, te veo lleno de bondad también en el juicio mismo. 1471, aunque estoy débil y la naturaleza reclama un descanso, no obstante siento un soplo de la gracia para vencerme a mí misma y escribir, escribir para el consuelo de las almas que amo tanto y con las cuales compartiré toda la eternidad. Deseo tan ardientemente la vida eterna para ellas que todos los momentos libres, aunque tan cortitos, los aprovecho para escribir y es total y como Jesús desea. 1472, 8 de enero. Durante la santa misa tuve un conocimiento instantáneo sobre el Padre ese, sobre que nuestros esfuerzos comunes traen una gran gloria a Dios y aunque estamos lejos, a menudo estamos juntos porque nos une el mismo fin. 1473, oh Jesús mío, único deseo mío, si bien hoy deseaba recibirte en mi alma con una ardor más grande que nunca, no obstante ni alma, precisamente hoy está tan árida como nunca. Mi fe se fortalece, pues el fruto de tu venida, oh Señor, será abundante. Aunque a veces llegas sin rozar mis sentidos, reinas en la parte más alta. Pero a veces también los sentidos disfrutan de tu llegada. 1474, a menudo, le pido a Jesús la inteligencia iluminada por la fe. Lo expreso al Señor en estas palabras, Jesús, dame la inteligencia, una gran inteligencia sólo para que pueda conocerte mejor, porque cuanto más te conozca, tanto más ardientemente te amaré. Jesús, te pido una inteligencia poderosa para que pueda comprender las cosas divinas y elevadas, Jesús, dame una gran inteligencia con la que llegaré a conocer tu esencia divina y tu vida interior, trinitaria. Capacita mi mente con tu gracia especial. Aunque yo conozco la capacitación por la gracia que me concede la iglesia, no obstante existe un gran tesoro de gracias que tú, oh Señor, concedes cuanto te lo pedimos. Y si mi súplica no te agrada, te pido que no me des inclinación a tal oración. 1475, trato de conseguir la mayor perfección para ser útil a la iglesia. Mi unión con la iglesia es muy amplia. Tanto la santidad como la caída de cada alma repercute en toda la iglesia. Yo, observándome a mí misma y a los que están cerca de mí, he comprendido qué gran influencia ejerzo sobre otras almas, no a través de algunas hazañas heroicas, porque ellas son llamativas por sí mismas, sino por los actos pequeños como el movimiento de la mano, la mirada y muchas otras cosas que no menciono, pero que sí actúan y se reflejan en otras almas, lo que he observado yo misma. 1476, oh, qué bueno es que la regla imponga un silencio riguroso en los dormitorios y que no permita permanecer en ellos excepto una necesidad absoluta. Actualmente yo ocupo un pequeño cuarto donde dormimos dos, pero en el momento en que me sentí indispuesta y tuve que acostarme, experimenté lo penoso que es cuando otra persona está continuamente en el dormitorio. Sorene tenía un trabajo manual con el cual estaba sentada en el dormitorio casi todo el tiempo y otra hermana venía a instruirla en ese trabajo. Es difícil describir cuánto eso me cansaba, tanto más que cuando se está débil y se ha pasado la noche entre dolores, cada palabra resuena en el cerebro, y especialmente cuando los ojos empiezan a cerrarse por el sueño. Oh regla, cuánto amor hay en ti. 1477, durante las vísperas, mientras se cantaba el Magnificat, con las palabras se mostró la fuerza de su brazo. Un recogimiento más profundo envolvió mi alma y conocí y comprendí que el Señor realizará pronto su obra en mi alma. Ahora no me extraña que el Señor no me haya descubierto todo antes. 1478, y ¿por qué estás triste hoy, Jesús? Dime, ¿y quién ha causado tu tristeza? Y Jesús me contestó, las almas elegidas que no poseen mi espíritu, que viven según la letra, esta letra la han puesto por encima de mi espíritu, por encima del espíritu del amor. He basado toda mi ley sobre el amor, sin embargo no veo este amor ni siquiera en los conventos, por eso la tristeza me llena el corazón. 1479, JMJ. Oh Jesús mío, entre terribles amarguras y sufrimientos, siento que tu divino corazón me acaricia. Como una buena madre me estrechas a tu seno y ya ahora me haces gustar lo que el velo oculta. Oh Jesús mío, en un terrible desierto, entre el pavor, mi corazón siente la luz de tu mirada, que ninguna tormenta podrá ofuscar, y me das la certeza interior de que me amas mucho, oh Dios. Oh Jesús mío, entre tan grandes miserias de la vida, tú, Jesús, me iluminas como una estrella y me defiendes del naufragio. Y aunque mi miseria es tan grande, no obstante confío muchísimo en el poder de tu misericordia. Oh Jesús oculto, entre muchos combates de la última hora, la omnipotencia de tu gracia descienda en mi alma para que en cuanto muera, pueda contemplarte cara a cara, como los elegidos del cielo. Oh Jesús mío, rodeada de muchos peligros camino por la vida con un grito de gozo, con la cabeza alta, ya que contra tu corazón, oh Jesús, lleno de amor se estrellan todos los enemigos y se disipan las tinieblas. 1480, y oh Jesús, escóndeme en tu misericordia y protege de todo lo que pueda asustar mi alma, que no quede decepcionada la confianza que he depositado en tu misericordia. Protégeme con la omnipotencia de tu misericordia y además juzgame con benevolencia. 1481 hoy, durante la Santa Misa, junto a mi reclinatorio he visto al nino Jesús que parecía tener un año y que me pidió tomarlo en brazos. Cuando lo tomé en brazos, se estrechó a mi corazón y dijo, estoy bien junto a tu corazón. Aunque eres tan pequeño, yo sé que eres Dios. ¿Por qué tomas el aspecto de un chiquitín para tratar conmigo? Porque quiero enseñarte la infancia espiritual. Quiero que seas muy pequeña, ya que siendo pequeñita te llevo junto a mi corazón así como tú me tienes en este momento junto a tu corazón. En ese momento me quedé sola, pero nadie podrá comprender lo que sentía mi alma, estaba toda sumergida en Dios como una esponja arrojada en el marzo de 1482. Más oh Jesús mío, tú sabes que me he expuesto a más de un disgusto por haber dicho la verdad. Oh verdad, que oprimida estás muchas veces y casi siempre andas con una corona de espinas. Oh verdad eterna, sosténme para que tenga el valor de decir la verdad aunque tuviera que sellarla con mi vida. Oh Jesús, qué difícil es creer en esto cuando se ve que la enseñanza es una cosa y el comportamiento en la vida otra. 1483. Por eso, durante los ejercicios espirituales, tras una larga observación de la vida, he decidido clavar fuertemente mi mirada en ti, Jesús, modelo perfectísimo. Oh eternidad que descubrirás muchos secretos y mostrarás la verdad. 1484. Oh hostia viva, sosténme en este destierro para que pueda seguir fielmente las huellas del Salvador. No te pido, oh Señor, que me bajes de la cruz, sino que me permitas perseverar en ella. Deseo ser tendida sobre la cruz como tú, Jesús. Deseo experimentar todos los tormentos y los dolores que tú has sufrido. Deseo beber el cáliz de la amargura hasta el fondo. La bondad de Dios. 1485. La misericordia de Dios oculto en el Santísimo Sacramento. La voz del Señor que nos habla desde el trono de la misericordia. Venid a mí todos. Diálogo de Dios misericordioso con el alma pecadora y Jesús, no tengas miedo, alma pecadora, de tu Salvador. Yo soy el primero en acercarme a ti, porque sé que por ti misma no eres capaz de ascender hacia mí. No huyas, hija, de tu Padre. Desea hablar a solas con tu Dios de la misericordia que quiere decirte personalmente las palabras de perdón y colmarte de sus gracias. Oh, cuánto me es querida tu alma. Te he asentado en mis brazos. Y te has grabado como una profunda herida en mi corazón. El alma, Señor, oigo tu voz que me llama a abandonar el mal camino, pero no tengo ni valor ni fuerza. Jesús, yo soy tu fuerza, yo te daré fuerza para luchar. El alma, Señor, conozco tu santidad y tengo miedo de ti. Jesús, ¿por qué tienes miedo, hija mía, del Dios de la misericordia? Mi santidad no me impide ser misericordioso contigo. Mira, alma, por ti he instituido el trono de la misericordia en la tierra y este trono es el tabernáculo y de este trono de la misericordia deseo bajar a tu corazón. Mira, no me he rodeado ni de séquito ni de guardias. Tienes el acceso a mí en cualquier momento. A cualquier hora del día deseo hablar contigo y deseo concederte gracias. El alma, Señor, temo que no me perdones un número tan grande de pecados. Mi miseria me llena de temor. Jesús, mi misericordia es más grande que tu miseria y la del mundo entero. ¿Quién ha medido mi bondad? Por ti bajé del cielo a la tierra, por ti dejé clavarme en la cruz, por ti permití que mi sagrado corazón fuera abierto por una lanza, y abrí la fuente de la misericordia para ti. Ven y tomas las gracias de esta fuente con el recipiente de la confianza. Jamás rechazaré un corazón arrepentido. Tu miseria se ha hundido en el abismo de mi misericordia. ¿Por qué habrías de disputar conmigo sobre tu miseria? Hazme el favor, dame todas tus penas y toda tu miseria y yo te colmaré de los tesoros de mis gracias. El alma, con tu bondad has vencido, oh Señor, mi corazón de piedra. Jim aquí acercándome con confianza y humildad al tribunal de tu misericordia. Absuélveme tú mismo por la mano de tu representante. Oh Señor, siento que la gracia y la paz han fluido a mi pobre alma. Siento que tu misericordia, Señor, ha penetrado mi alma en su totalidad. Me has perdonado más de cuanto yo me atreví a esperar o más de cuanto era capaz de imaginar. Tu bondad ha superado todos mis deseos. Y ahora te invito a mi corazón, llena de gratitud por tantas gracias. Había errado por el mal camino como el hijo prodigo, pero tú no dejaste de ser mi padre. Multiplica en mí tu misericordia, porque ves lo débil que soy. Jesús, hija, no hables más de tu miseria, porque yo ya no me acuerdo de ella. Escucha, nina mía, lo que deseo decirte. Estréchate a mis heridas y saca de la fuente de la vida todo lo que tu corazón pueda desear. Bebe copiosamente de la fuente de la vida y no pararás durante el viaje. Mira el resplandor de mi misericordia y no temas a los enemigos de tu salvación. Glorifica mi misericordia. 1486. Dialogo entre Dios misericordioso y el alma desesperada. Jesús, oh alma sumergida en las tinieblas, no te desesperes. Todavía no todo está perdido. Habla con tu Dios que es el amor y la misericordia misma. Pero, desgraciadamente, el alma permanece sorda ante la llamada de Dios y se sumerge en las tinieblas aún mayores. Jesús vuelve a llamar, alma, escucha la voz de tu Padre misericordioso. En el alma se despierta la respuesta, para mí ya no hay misericordia. Y cae en las tinieblas aún más densas, en una especie de desesperación que le da la anticipada sensación del infierno y la hace completamente incapaz de acercarse a Dios. Jesús habla al alma por tercera vez, pero el alma está sorda y ciego, empieza a afirmarse en la dureza y la desesperación. Entonces empiezan en cierto modo a esforzarse las entrañas de la misericordia de Dios y sin ninguna cooperación de parte del alma. Dios le da su gracia definitiva. Si la desprecia, Dios la deja ya en el estado en que ella quiere permanecer por la eternidad. Esta gracia sale del corazón misericordioso de Jesús y alcanza al alma con su luz y el alma empieza a comprender el esfuerzo de Dios, pero la conversión depende de ella. Ella sabe que esta gracia es la última para ella y si muestra un solo destello de buena voluntad aunque sea el más pequeño, la misericordia de Dios realizará el resto. Jesús, aquí actúa la omnipotencia de mi misericordia, feliz el alma que aproveche esta gracia. Jesús, con cuánta alegría se llena mi corazón cuando vuelves a mí te veo muy débil, por lo tanto te tomo en mis propios brazos y te llevo a casa de mi padre. El alma como si se despertara, ¿es posible que haya todavía misericordia para mí? Pregunta llena de temor. Jesús, precisamente tú, niña mía, tienes el derecho exclusivo a mi misericordia. Permite a mi misericordia actuar en ti, en tu pobre alma, deja entrar en tu alma los rayos de la gracia, ellos introducirá luz, calor y vida. El alma, sin embargo me invade el miedo tan solo al recordar mis pecados y este terrible temor me empuja a dudar en tu bondad. Jesús, has de saber, oh alma, que todos tus pecados no han herido tan dolorosamente mi corazón como tu actual desconfianza. Después de tantos esfuerzos de mi amor y mi misericordia no te fías de mi bondad. El alma, oh Señor, sálvame tú mismo, porque estoy pereciendo, sé mi salvador. Oh Señor, no soy capaz de decir otra cosa, mi pobre corazón está desgarrado, pero tú, Señor. Jesús no permite al alma terminar estas palabras, la levante del suelo, del abismo de la miseria y en un solo instante la introduce a la morada de su propio corazón, y todos los pecados desaparecen en un abrir y cerrar de ojos, destruidos por el ardor del amor. Jesús, he aquí, oh alma, todos los tesoros de mi corazón, toma de él todo lo que necesites. El alma, oh Señor, me siento inundada por tu gracia, siento que una vida nueva ha entrado en mí, ante todo, siento tu amor en mi corazón, eso me basta. Oh Señor, por toda la eternidad glorificaré la omnipotencia de tu misericordia, animada por tu bondad. Te expresaré todo el dolor de mi corazón. Jesús, di todo, niña, sin ningún reparo, porque te escuche el corazón que te ama, el corazón de tu mejor amigo. Oh Señor, ahora veo toda mi ingratitud y tu bondad. Tú me perseguías con tu gracia y yo frustraba todos tus esfuerzos. Veo que he merecido el fondo mismo del infierno por haber malgastado tus gracias. Jesús interrumpe las palabras del alma y dice, no te abismes en tu miseria, eres demasiado débil para hablar, mira más bien mi corazón lleno de bondad, absorbe mis sentimientos y procura la dulzura y la humildad. Sé misericordiosa con los demás como yo soy misericordioso contigo y cuando adviertas que tus fuerzas te debilitan, ven a la fuente de la misericordia y fortalece tu alma, y no pararás en el camino. El alma, ya ahora comprendo tu misericordia que me protege como una nube luminosa y me conduce a casa de mi Padre, salvándome del terrible infierno que he merecido no una sino mil veces. Oh Señor, la eternidad no me bastará para glorificar dignamente tu misericordia insondable, tu compasión por mí. 1487 más diálogo de Dios misericordioso con el alma que sufre y Jesús, oh alma, te veo tan doliente, veo que ni siquiera tienes fuerzas para hablar conmigo. Por eso te hablaré solo yo, oh alma. Aunque tus sufrimientos fueran grandísimos, no pierdas la serenidad del espíritu ni te desanimes. Pero dime, nina mía, ¿quién se ha atrevido a herir tu corazón? Dímelo todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!